Perdón, don Juan Perefaci Cruz. Don Juan Perefaci. Pase y siéntese ahí un momento. ¿Jura o promete por su honor decir verdad? Dígame su nombre y apellidos. Juan Perefaci Cruz. ¿Qué edad? 50 años. ¿Estado? ¿Casado? Soltero. Soltero. ¿Profesión? Licenciado en Derecho. ¿Vive en Valencia? Sí. ¿Tiene usted interés directo o indirecto en este pleito o en otro semejante? Bueno, soy el exsecretario general de Radio Televisión Valenciana. ¿Es usted el secretario general? Exsecretario general. Bien. ¿En la actualidad tiene alguna relación de servicios o dependencia con alguna de las partes? Ninguna. ¿Tiene usted interés directo o indirecto en este pleito o en otro semejante? Ninguno. Responda a las preguntas que se le forman. Con la venida, señoría. Señor Prefaci, ¿se acuerda usted de por qué no se agotó el periodo de consultas del ERE hasta el último día? Es decir, porque faltaba un día, ¿no? Mire usted, la discusión de si faltaba un día o no lo faltaba estuvo presente durante todo el periodo de negociación. Nosotros entendemos que no faltaba ningún día en tanto en cuanto el primer día de negociación. La parte de la empresa no se presentó a la negociación. Por tanto, entendimos que ese día ya contaba. La negociación se da por terminada a mediodía y la doy por terminada yo mismo desde el momento en que la empresa presenta la última oferta posible y ya anuncio que ya no tengo capacidad de modificar esa oferta y que era nuestra última oferta posible. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Usted está seguro que, incluso contando desde la fecha en la que iniciaron ustedes el cómputo del periodo de consultas, no sobraba un día? ¿Está usted seguro? Mire usted, yo estoy seguro, estoy seguro en tanto en cuanto la representación letrada que teníamos, pues… SEÑOR PRESIDENTE. Bien, ¿por qué no se permitió, por la parte empresarial en ese último momento, cuando se cierra el periodo de consultas, ¿por qué no se permitió a la representación laboral aportar, o sea, de los trabajadores, aportar su propuesta definitiva, por decirlo así? SEÑOR PRESIDENTE. Mire usted, si usted llama propuesta definitiva a medio folio, escrito deprisa y corriendo, una vez que se ha estado un mes negociando el ERE, difícilmente se puede aceptar. Tenga usted en cuenta que los plazos para la convocatoria del Consejo de Administración corrían y la empresa entendió que era una táctica dilatoria para evitar que se convocara el Consejo de Administración en tiempo y forma. SEÑOR PRESIDENTE. De todas maneras, sí que permitieron, por ejemplo, me estoy acordando, sí que permitieron ustedes, en esa fecha o en el día anterior, si ya no me acuerdo, aportar otras dos propuestas de uso y CESIF que también tendrían medio folio. ¿Es así o no? SEÑOR PRESIDENTE. Perdón, durante el periodo de negociación… SEÑOR PRESIDENTE. No es una pregunta. El trabajo con otros. Lo que hay ocurrido con otros no nos interesa, de momento, a no ser que surja un hecho nuevo. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, señora. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Por qué ni siquiera quise usted leer la propuesta que venía en ese medio folio que dice usted? SEÑOR PRESIDENTE. Le insisto que no leímos la propuesta como consta en la propia hoja que firmamos al final, en donde se acepta esa propuesta para acompañarla a la autoridad laboral, que era lo que al final la parte social tenía interés, porque entendimos que el periodo de negociación había concluido. Y porque yo dije repetidas veces, justo antes de firmar el acta de finalización del periodo de consultas, que ya no tenía capacidad de negociar absolutamente nada más y que no podía modificar la postura de la empresa. SEÑOR PRESIDENTE. Y cuando usted dice que no podía modificar la postura de la empresa, ese máximo, vamos a decir, último, en cuanto al número de trabajadores afectados al que llegaron ustedes en la última sesión, ¿quién estableció ese tope? ¿Fue usted? ¿Fue el director? SEÑOR PRESIDENTE. Evidentemente, yo recibía las órdenes de mi director general. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y no sabe usted, el director general, en ese momento, si era el que daba las instrucciones o las recibía? SEÑOR PRESIDENTE. Bien, sí. Disculpe, señor. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. SEÑOR PRESIDENTE. Es cierto que el motivo real de dar por terminado, como ha dicho usted, en esa fecha y a mediodía, a primera de la tarde, el periodo de consultas y no agotarlo por lo menos hasta el final de la jornada, hasta las ocho, hasta las nueve, incluso hasta más tarde, obedecía a que tenían que ir a reunirse con el Consejo de Administración para que, al final, firmara, autorizara la decisión final y que uno de los miembros del Consejo se tenía que ausentar, se tenía que ir. SEÑOR PRESIDENTE. Yo desconozco lo que tenían que hacer los miembros del Consejo de Administración. SEÑOR PRESIDENTE. Bien. ¿Usted se acuerda del informe de Pricewaterhouse? SEÑOR PRESIDENTE. Básicamente, sí. SEÑOR PRESIDENTE. Bien. ¿Se acuerda usted si en ese informe se dice por la entidad Price que se realiza el estudio que se le había solicitado y, en concreto, se dice en la página 2, que no se hace responsable de, en última instancia, al contenido de los mismos, puesto que los datos que se le han facilitado para hacer informes de los indicientes? SEÑOR PRESIDENTE. No. No se haga preguntas con referencias a lo que ponen determinado texto, sino a la segunda pregunta de forma directa. SEÑOR PRESIDENTE. Renunciamos, señoría, a esa pregunta. ¿Usted ha valido la decisión de no respetar el convenio colectivo en cuestiones como la equiparación de guionistas, periodistas, guionistas, redactores y presentadores? SEÑOR PRESIDENTE. No entiendo la pregunta. SEÑOR PRESIDENTE. Bien. En el informe de PVC estas categorías aparecen agrupadas, en tanto que en el convenio colectivo no. Y, entonces, la pregunta concreta es, a partir de esta situación, ¿contaba con el aval de usted la decisión de la entidad de no respetar esta diferencia de categorías como guionistas, periodistas, guionistas, redactores y presentadores? SEÑOR PRESIDENTE. Mire usted, la empresa siempre y la dirección ha respetado el convenio colectivo. El informe de Pricewaterhouse lo que planteaba era un nuevo modelo de futuro, que era lo que iba a ir la nueva empresa. Por tanto, nosotros siempre fuimos respetuosos con el convenio colectivo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Usted se acuerda si había dos informes de Price? Uno, el que se utilizó para el ERE y otro previo de dos o tres años antes. SEÑOR PRESIDENTE. Informes de Pricewaterhouse solo había uno, que es el que se firmó para el ERE. SEÑOR PRESIDENTE. Pero dos o tres años antes no se había realizado otro informe previo del que, en realidad, era una especie de resumen y actualización, el que sirvió como base para el ERE. SEÑOR PRESIDENTE. Le insisto que informe de Pricewaterhouse solo había uno firmado para el ERE. SEÑOR PRESIDENTE. Informe, estudio o como quiera usted llamarlo. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver. Hubo papeles de trabajo y borradores previos durante un tiempo, pero informe solo existió el que se presentó y se entregó a la parte social. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Usted quiere decir usted que la contratación que se hizo a la entidad Price en dos ocasiones distintas obedecían realmente a la misma finalidad? SEÑOR PRESIDENTE. No. Vamos a ver. El informe de Pricewaterhouse es de junio, mayo-junio del 2012, que es el informe que se le entrega a la parte social. Previamente, Pricewaterhouse hace un trabajo para la empresa en donde hay ciertos papeles, ciertos borradores y cierto trabajo, el cual es fiscalizado tanto por la sindicatura de cuentas como por las empresas auditoras. Y recuerdo perfectamente que incluso la parte del comité de empresa nos llevó ante la autoridad laboral exigiendo que esos papeles se le entregara y la autoridad laboral dijo que la empresa tenía perfecto derecho a no entregarlos. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y nos puede decir en qué consistía el primer encargo? SEÑOR PRESIDENTE. Pues, entre otras cosas, se hizo un trabajo de campo, departamento por departamento, de todos los estamentos de la empresa. SEÑOR PRESIDENTE. O sea, que fue un poco, digamos, la preparación, como usted dice, de campo, de lo que iba a ser luego el informe. SEÑOR PRESIDENTE. Cuando se hace ese trabajo, le puedo asegurar que la dirección de la empresa, o al menos yo, desconocíamos que la intención de la empresa, de dos años después, hacer un expediente de regulación de empleo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y si es así, por qué la dirección de la entidad o la representación empresarial a lo largo del periodo de consultas del ERE se negó reiteradamente a aportar el contenido de ese estudio? SEÑOR PRESIDENTE. Esa es la pregunta, porque se le pregunta una razón respecto de otra persona. SEÑOR PRESIDENTE. El porqué no es el de un testigo. El testigo es el qué. SEÑOR PRESIDENTE. Bien. La formularemos de otra manera, señoría. ¿Se negó usted o se negó la parte empresarial de la que usted formaba parte a entregar esos primeros papeles, como usted dice, o ese primer estudio, esa primera documentación a la parte laboral a lo largo del periodo de consultas? SEÑOR PRESIDENTE. Mire usted, en ningún caso la empresa está obligada a entregar a la parte social todos los documentos de trabajo que utiliza, y más cuando está amparada esa decisión por la propia autoridad laboral a la cual nos había llevado el comité de empresa. SEÑOR PRESIDENTE. Pero la pregunta es si usted… SEÑOR PRESIDENTE. Le he contestado claramente. No es que nos negáramos a entregar. Es que entendíamos, y estaba avalada nuestra posición, de que no tenemos por qué entregar todos nuestros documentos de trabajo a la parte social. SEÑOR PRESIDENTE. Usted, mientras fue a partir del ERE, o sea, mientras siguió siendo secretario general de Radio Televisión Valenciana, ¿tuve usted conocimiento de si el director general, el señor Jaraba, modificó las listas aprobadas por la Comisión Maremadora para la radio? SEÑOR PRESIDENTE. Mire usted, el señor López Jaraba, como director general, tenía la responsabilidad de firmar las listas y de llevar a cabo el acuerdo del Consejo de Administración. Por tanto, yo entiendo que las listas que valen son las que firmó el director general en ejecución de sus funciones. SEÑOR PRESIDENTE. Pero no sabe usted si modificó, si no modificó, o si eran las mismas listas que le venían dadas o redactadas por la propia Comisión. SEÑOR PRESIDENTE. Creo recordar que hubo alguna modificación, pero le insisto. La competencia de llevar adelante la ejecución del ERE por el propio acuerdo del Consejo de Administración correspondía al director general. Por lo tanto, el director general es quien firma la única lista que tiene validez. SEÑOR PRESIDENTE. Y en el caso del siguiente director general, don Alejandro Rey, ¿pasó lo mismo? ¿Usted si hubo alguna modificación? SEÑOR PRESIDENTE. Recuerdo también que hubo alguna pequeña modificación, pero si me permite, le diré que en ningún caso los directores generales cambiaron a ninguna de las personas que no estaban afectadas, pasaron a estar afectadas para sustituirlas por otras. SEÑOR PRESIDENTE. Lo único que se hizo, quiero recordar, fue ampliar el número de personas no afectadas. Y le recuerda a usted que el acuerdo del Consejo de Administración decía que el ERE afectaría a un máximo de 1.198 trabajadores y que la nueva empresa tendría un mínimo de 480 trabajadores. Por tanto, lo que se hizo fue desafectar a algunas personas. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y sabe usted con qué criterios? SEÑOR PRESIDENTE. Operativos. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Perdón? SEÑOR PRESIDENTE. Operativos. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Gracias. No hay ninguna pregunta. SEÑOR PRESIDENTE. De nada. SEÑOR PRESIDENTE. Solamente una pregunta, señor Prefaci. ¿Disponía usted de margen de maniobra en función de…, lógicamente, tenía una dirección por encima de margen de maniobra para modificar la propuesta de PVC relativa a las externalizaciones, si se producía una propuesta que equilibrara o que…, por medio de la que se obtuvieran ahorros de costes de personal o era una decisión iramovida? SEÑOR PRESIDENTE. Mire usted, durante el proceso de negociación, cuando se nos presentaba alguna propuesta, se pedían los recesos oportunos para hacer las consultas oportunas a la Dirección General. Es decir, la Dirección General tuteló durante todo el tiempo la realización del proceso de negociación. Por tanto, cuando a nosotros se nos presentaba cualquier tipo de propuesta o de iniciativa, si excedía al margen de la toma de decisión de las personas que ahí estábamos, se pedía el oportuno receso para hacer la consulta pertinente. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Muy bien. SEÑOR PRESIDENTE. Con la venida de la lustrísima sala. Señor Prefaci, usted ha dicho que el último día del periodo de consultas era el que efectivamente finalizó. Esto es así, me he entendido bien. ¿Esta posición fue la de la empresa durante todo momento en el periodo de consultas? SEÑOR PRESIDENTE. Mire, si usted hace referencia a que al principio del periodo de consultas yo personalmente le dije al comité de empresa que la empresa, ante esa discusión de un día o no día, si se veía que se podía llegar a acuerdo, alargaría ese día que estábamos discutiendo si está o no está, es cierto. Yo lo dije. Pero tenga usted en cuenta que cuando a mí mis asesores legales me dicen que eso no es posible, pues yo públicamente en la negociación reconocí lo que había dicho y dije que, lamentablemente, con la posición de los asesores legales que asionaban a la empresa, eso no era posible. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y esa posición de los asesores legales se la manifiestan al principio, entre medias o al final del pasado? SEÑOR PRESIDENTE. Desde el primer momento. Que ellos tienen conocimiento, me dicen que lo que yo he dicho no se puede hacer, y yo lo reconozco públicamente en las negociaciones. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Usted recepciona una propuesta de la representación de los trabajadores, firma un recibí, vaya, y una propuesta de la representación de los trabajadores el último día del periodo de consultas, según usted nos ha manifestado, es temporáneamente. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver. Yo recepciono. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, sí, recepciono, si nos piden, si al final está el documento en donde consta, sí, claro. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y qué hace con ese documento? SEÑOR PRESIDENTE. Lo que nos pide la representación de los trabajadores es que lo aportemos a la autoridad laboral. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y no se lo traslada a ningún otro lugar ni a ninguna otra persona? SEÑOR PRESIDENTE. Cuando, si usted lee el documento, está firmado por mí claramente, quedamos por recibido ese documento fuera de plazo y que aceptamos la petición de la representación social y que lo traslademos a la autoridad laboral, y es lo que hacemos. SEÑOR PRESIDENTE. Si no se lo traslada a nadie más. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues ya le estoy diciendo que no. SEÑOR PRESIDENTE. No hay ninguna pregunta más. SEÑOR PRESIDENTE. ¿A qué hora cerraron ustedes el plazo de reflexión de las comunicaciones? SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver. Vuelvo a lo mismo. Si vamos al horario en sí, esa tarde estuvimos toda la tarde. De hecho, el acta de finalización, pues yo creo que ya eran próximos a las ocho y media o nueve de la noche, no recuerdo ahora exactamente, incluso tuvimos que avisar a la posibilidad de avisar a un notario que diera fe que la parte social no quería firmar el acta. Es decir, que desde medio día, que yo ya digo que la empresa ya no tiene la capacidad de modificar su última propuesta hasta que se firma el acta, pues pueden pasar perfectamente seis o siete horas. Pero no me he pedido a usted si eran a las ocho y media o a las nueve menos cuarto, exactamente, porque no se lo puedo decir. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver. Se lo pregunto porque usted ha dicho que entre ocho y nueve es cuando ustedes cerraron el acta. Sin embargo, en el mismo escrito se hace constar, de forma manuscrita, que a las nueve de la noche… SEÑOR PRESIDENTE. Sí, no, no. No por referencia a ese día, directamente. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, vamos a ver. SEÑOR PRESIDENTE. Estábamos de aquí, no estábamos. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, ¿no es cierto que a las nueve de la noche de ese día es cuando se le presentaba a usted ese documento? SEÑOR PRESIDENTE. Ese documento yo firmé, creo que hubiera a las nueve de la noche. No lo recuerdo, lo pondrá en la hoja. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver, usted ha dicho que era…, lo ha dicho además con carácter un poco despreciativo, de que era medio folio. ¿Usted sabe si la empresa en algún momento propuso la reducción de jornada de los trabajadores? SEÑOR PRESIDENTE. Mire usted, yo no he querido despreciar ese documento. Simplemente cuando he dicho que era medio folio es porque, si usted lo lee y ve cómo se llega a los ahorros de coste sin ningún tipo de explicación, pues, difícilmente la empresa puede ver una propuesta como solvente, nada más. Pero es que el documento lo tiene usted presente. Mire usted mismo, dígame si se puede deducir de ese documento. Pues, quiero recordar que habla ahí. 170 trabajadores, diciendo no sé cuántos, se acogerán voluntariamente al ERE. Pero, mire usted, ¿en base a qué? SEÑOR PRESIDENTE. Bien, pero usted no me ha contestado. Le he preguntado yo a usted en concreto si la empresa había propuesto a los trabajadores la reducción de sus jornadas a cambio de evitar despidos. SEÑOR PRESIDENTE. No, la empresa no propuso la reducción de jornadas. La empresa, en el documento que está en las actas, propuso una reducción de sueldo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y la reducción de jornadas por qué no se contempló? SEÑOR PRESIDENTE. Pues, porque en aquel momento la empresa… SEÑOR PRESIDENTE. Siendo que ellos supondrían una reducción de sueldo, lógicamente. SEÑOR PRESIDENTE. Mire usted, en aquel momento la empresa entendió que era pertinente una reducción del sueldo y no una reducción de jornada. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver, ¿no es cierto que a los trabajadores también hubo una falta, un déficit de entrega de documentación, sobre todo en cuanto a los costes de externalización? SEÑOR PRESIDENTE. Mire, a los trabajadores se les presentó toda la documentación que la empresa entendió que era la que tenían derecho. Evidentemente, la representación de los trabajadores nos pidió un montón de papeles que la empresa fue entregando, unos sí y otros no, durante todo el proceso de… SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver, cuando ustedes entregan la documentación el primer día, a los cuatro días después, la representación de los trabajadores se da cuenta de que falta, en concreto, los gastos de internalización, que era la base, lógicamente, del procedimiento, y es cuando ustedes lo entregan, pero con alteración voluntariamente ustedes no nos entregaron. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver… SEÑOR PRESIDENTE. Ustedes no entregaron inicialmente… SEÑOR PRESIDENTE. Nosotros entregamos inicialmente toda la documentación que entendimos y que nuestros representantes legales entendieron que era la pertinente para el inicio del expediente. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, ¿y los costos de externalización fueron entregados el primer día? SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver. Mire usted las carpetas. Si usted me está diciendo que no hace un momento, pues entiendo que no. SEÑOR PRESIDENTE. Se me estoy preguntando porque usted es el testigo. SEÑOR PRESIDENTE. Evidentemente, no. SEÑOR PRESIDENTE. No. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver. Durante su mandato fue aprobado el Plan de Igualdad de Género, ¿verdad? SEÑOR PRESIDENTE. Sí. SEÑOR PRESIDENTE. Se puso en práctica y siguió funcionando. Sin embargo, en el Plan de Igualdad, ¿usted ha comprobado que hubiera alguna referencia al Plan de Igualdad en el procedimiento del ERE? SEÑOR PRESIDENTE. No lo recuerdo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Ustedes comunicaron a la empresa redactora del informe que existía este Plan de Igualdad? SEÑOR PRESIDENTE. El Plan de Igualdad la empresa lo conocía todo el mundo. Supongo que entre la documentación que la empresa redactora del ERE nos pidió estaría el Plan de Igualdad. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Supone o no lo sabe? SEÑOR PRESIDENTE. Pues le estoy diciendo que lo supongo, no puedo afirmarlo. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, ¿se le podría mostrar el documento 268? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, de UGT, sí. El 268 y del 200… Bueno, 268 a 276. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Supongo que sí, se está numerado con el número? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, señorías. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Supongo que sí, se está numerado con el número? Vamos a ver, en función de ese documento… No, pero también va a ver el documento. Sí. Lo reconoce, le consta. ¿Usted conoce a ese trabajador? ¿Puedo mirarlo, por favor? ¿Puedo mirar el nombre? Ese trabajador es periodista, ¿verdad? No le conozco. No lo conoce. Lo siento, no le conozco. Vamos a ver, en la carta de despido pone que no tiene titulación ninguna. Y es el segundo de los criterios. Los criterios son eliminativos. La titulación que ha visto posteriormente a la carta de despido está indicando que sí que la tiene. Sin embargo, ese trabajador ha sido despedido por la falta de titulación. ¿Hay alguna causa al respecto? Mire usted, cuando acaba el periodo de negociación del ERE y el Consejo de Administración aprueba, la empresa abre un periodo de tiempo que creo recordar que duró hasta final de septiembre para que todos los trabajadores aportaran cualquier tipo de documentación que entendieran oportuno antes de proceder a la valoración de todos los expedientes. En aquel momento se dijo que, entrando en la IP, que era la información personal de cada trabajador, que solo él tenía acceso, aparecen todos los datos de cada trabajador. Y que aquel trabajador que no aportara ningún tipo de documentación daría por bueno lo que en esa IP apareciera, independientemente de que lo que pueda aparecer en esa IP estuviera bien o estuviera mal. Si este señor no aportó ningún dato y en la IP aparecía que no tenía ningún título, evidentemente para la Comisión de Valoración no tenía título. Señoría, a la vista de la respuesta se le podría mostrar el documento 287 de esta parte. Morte de Revalder, señor. ¿Es relativo a un trabajador en concreto? Sí, relativo a un trabajador, sí, en concreto. ¿Qué relación tiene esto con el proyecto? Pues que es una queja que presenta el trabajador aportando toda esa documentación que está diciendo fue o no fue aportada. Y, sin embargo, ese trabajador también fue despedido. Aproxímese. Gracias. ¿Le consta a usted que se presentó ese documento? Yo este documento, señoría, no lo había visto. Evidentemente, si está, lo presentaría y se tratara un error en la tramitación. ¿Podría decirnos quién formó la Comisión de Valoración de los trabajadores de Radio Televisión Valenciana? De Radio Televisión Valenciana, del ente público. Talente. Manuel Sáiz, Carmen Andrés y Javier Martínez Vivancos. Y luego había una subcomisión para que evaluara la parte de recursos humanos del ente público, dado que no se iban a evaluar ellos a sí mismos, compuesta por la señora Paloma del Moral, que era la jefa de los servicios jurídicos de Radio Televisión Valenciana, y el señor Antonio Urbás, que era el controller de Radio Televisión Valenciana. ¿La documentación para la evaluación la facilitan ustedes directamente? Quiere decir, cuando hablo de ustedes me refiero a lente, en este caso, o a televisión. ¿La documentación se la facilitan ustedes directamente? Toda la documentación se facilita desde recursos humanos, evidentemente. ¿Por qué razón se hizo la evaluación en el despacho de Garrigues? Mire usted, para que tuvieran un despacho donde pudieran trabajar sin la injerencia de absolutamente ninguna persona, ni de la dirección, ni de nada. Trabajaban tranquilamente, al margen de todo el mundo, teniendo en cuenta la cantidad ingente de documentos que se presentaron. ¿A usted le consta que haya habido alguna injerencia por parte externa hacia el equipo de evaluación? A mí no me consta ninguna injerencia de nadie. ¿Por qué se cambiaron los miembros del equipo de evaluación? No, la razón es no. Dígase, ¿le consta a usted que se cambian los miembros del equipo de evaluación? ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo sé, porque viniera… Ahí, ¿eh? Hay que preguntar de ese modo. ¿Le contesto? Sí, sí. Mire, cuando acabo el proceso de evaluación, hay dos miembros de esa comisión que vienen a mi despacho y me presentan la dimisión y me comunican que no quieren seguir baremando, que la tarea había sido muy desagradable y muy dura para ellos y que preferían ser sustituidos. Encima, bueno, esas dos personas han sido afectadas por el héroe y han sido despedidas, con lo cual, pues, estaban en una situación muy incómoda y yo entiendo que era una situación muy desagradable. ¿Dónde estaba la pregunta? Vamos a ver. El mayor número de despidos afectaba a la categoría de los técnicos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en la comisión, en una de ellas, había técnicos. En una comisión… Eso es oriental, no la pregunta. Pregunto, ¿había algún técnico en la comisión de evaluación? Mire, usted, técnico en la comisión de evaluación había uno, pero usted, cuando me dice técnico, estamos… No, usted limites y ha contestado lo que se le pregunta. Es que, señoría, la… A ella le consta a usted que había un técnico… Le consta que había un técnico, pero no tiene nada que ver con lo que él me está preguntando. No, no, ya, 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 eso ya lo veremos. Eso, la evaluación nos corresponde a nosotros. Disculpe, había un técnico. Y, claro, ¿no es cierto que el jefe de la inspección de trabajo les manifestó a ustedes que debían de incluir en el equipo de evaluación parte de representación de los trabajadores? Vamos a ver, no solo no me consta, pero este tema también se habló durante el periodo de negociación. Y en el periodo de negociación se quedó bien claro que la empresa, si se hubiera llegado a un acuerdo, no tendría ningún tipo de inconveniente en que se hubiera incluido la representación de los trabajadores. Pero en una negociación sin acuerdo no tenía ningún sentido entender a la empresa nombrar a ningún representante de los trabajadores. ¿No es cierto que en un acto de consultas, en el periodo de consultas, usted manifestó directamente, abiertamente, que convenía que los periodistas que se quedaran fueran de la casa porque desconocía la ideología que hubiera podido tener los de fuera? ¿Cómo? Eso es sugestivo, no. Lo he preguntado porque son manifestaciones adaptadas por él. Para enseñar lo que es la prueba y nada de eso, ¿eh? Y mucho menos, pues, la razón es ojo. Señoría, nunca, si me permite, nunca durante todo el tiempo en que he estado trabajando he descalificado a ningún profesional de la casa. No conteste. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señoría. ¿Por qué había, estando usted en su cargo, por qué se permitió que hubiera habido tantos trabajadores en fraude de ley? No, no, fraude de ley. La contratación. Es que eso ya tiene componente jurídico, ¿eh? Es decir, el fraude de ley. Yo ya lo digo porque por su cargo y su titulación, evidentemente, lo conocía. Si me consta, sé lo que quiere preguntar, pero no es una buena pregunta. Lo preguntaré de otra manera, señoría. Vamos a ver. No es cierto que todas las categorías profesionales debían de entrar por bolsa de trabajo, ¿verdad? Mire usted, durante mi etapa al frente de la Secretaría General, el número de contrataciones en la empresa cayó drásticamente. De hecho, si usted conoce datos de personal, empieza a disminuir el número de personal que tiene la empresa. Y es más, el 5 de enero, y no quiero equivocarme del año, del 2012, creo recordar, la fecha exacta no la sé, el Gobierno de España saca un decreto por el cual queda prohibida absolutamente ningún tipo de contrataciones, salvo en algunos casos especiales. Y la empresa, como usted podrá comprobar, no contrató absolutamente a nadie durante todo ese periodo. Sí, pero ¿se contrataba a través de la bolsa de trabajo? La empresa contrataba a través de los mecanismos que recursos humanos normales. ¿Bolsa de trabajo? Es que, mire usted, había categorías que sí que había bolsa de trabajo y hay otras categorías que no había bolsa de trabajo. ¿Es la de guionista donde no había bolsa de trabajo? Mire usted, no me sé todas las bolsas de trabajo de memoria. No lo sé. ¿Es cierto que a través de la categoría de guionistas se contrataba a personas que realmente no hacían la función de guionista desde el primer momento en que fueron contratados? Mire usted, las propuestas de contratación venían ya pidiendo una categoría determinada. Si usted está diciendo que personas contratadas con la categoría de guionista después podían realizar otras funciones, bueno, creo que algún caso sí que ha podido haberlo. No le voy a negar que yo entiendo que hay algún caso en la redacción que podía estar contratado como guionista y que sí que hizo funciones de redactor. No se lo voy a negar. Por ejemplo, ¿conoce usted el caso de Julio Albín Bacacela? No, una cosa concreta es que hay que hablar un poquito la pregunta en relación a qué. Porque claro, si de repente salen... No, es en relación a lo que está diciendo, señoría. No, ya, pero claro. Es una persona que entró como guionista y el primer día ya hacía otro papel de guionista. Y máximo un proceso de despido colectivo. A ver, durante su mandato, digámoslo así, por su cargo, se realizaron enlatados. Bueno, mire usted, había un director de la televisión, la emisión o la programación no dependía de mí. Pero bueno, no hay que saber mucho para saber que en la televisión se enlatan muchos programas y que se hacen muchas cosas y que luego en momentos determinados se echan mano de ellos, o sea... No, yo lo estoy preguntando... Sí, sí, pero bueno, se debe preguntar realmente al director de la televisión que es quien tenía la responsabilidad de la televisión, no a mí. Pero ya le digo yo que trabajando ahí, sí. Vamos a ver, en las reuniones, en los periodos de consultas, es cierto que se celebraron en unidad de acto, es decir, en la misma reunión se trataban las tres empresas, la situación económica de las tres empresas, aunque luego se hicieran actas distintas. Vamos a ver, que se hacía en unidad de acto, sí, es cierto. Nada más preguntas, señoría. ¿Y la sociedad de reunión? ¿Ustedes el día 16 de agosto reciben una propuesta del Comité de Empresa? Vamos a ver, nosotros del Comité de Empresa recibimos…, no me acuerdo si era el 16 de agosto, pero recuerdo que era ya al final del periodo de negociación, el día exacto, no querría engañarle. Sí, nos presentaron una propuesta. ¿Y lo que reciben el 17 de agosto es una cuantificación económica de esa propuesta? Bueno, vamos a ver, nosotros recibimos una propuesta mucho más extensa el 16 de agosto, que la empresa y en las actas costas dice que no es asumible, y al día siguiente se recibe una explicación más profunda también, pero bueno, la propuesta extensa se presentó, es que no recuerdo exactamente si era fecha, el 16 o el 17, pero… Vale. ¿Es cierto que no se aprobó el Plan de Igualdad? No, vamos a ver, el Plan de Igualdad está en vigor desde el año 2010. Se elaboró en la Comisión de Igualdad. Lo que sucede es que en la Comisión de Igualdad los sindicatos no firmantes del convenio colectivo no forman parte de ella, pero ahí estaba aprobado por todos los sindicatos firmantes del convenio colectivo. ¿Que no son todos? No, no son todos. El convenio colectivo estaba aprobado por todos los sindicatos, menos por Comisiones Obreras, la Confederación General de Trabajadores y el CSIF, porque en aquel momento no existía. ¿Es cierto que ustedes dieron un plazo para presentación de documentación a los trabajadores? Un plazo muy extenso. ¿Es cierto que ese plazo se amplió? Ese plazo se amplió, cierto. ¿Y por qué se amplió? Mire usted, porque en un primer momento la representación de los trabajadores incluso llegó a decirle a los trabajadores que no presentaron documentación y al principio del proceso los papeles que se fueron presentando eran bastante pocos. Cuando la representación de los trabajadores le dijo a los trabajadores que ellos entendían que sí que había que presentarlos, pues las colas se salían del centro de formación de Radio Televisión Valenciana, con lo cual la empresa entendió que había que ampliar el plazo para que todo el mundo pudiera presentar todos los papeles que quisiera. ¿Y es cierto que además se tenían en cuenta la información que le constaba a la compañía? Vamos a ver, todo el mundo tenía acceso a la IP en donde aparecen sus datos. Por lo tanto, insisto en lo que he contestado antes, si una persona no aportó ningún tipo de documentación adicional era porque daba por bueno lo que ponía en la IP. ¿Y es cierto que en esa petición de documentación se incluía a través de la IP el puesto de trabajo exactamente ocupado por cada trabajador? Cada trabajador, sí. O sea, dabas por bueno. En la IP figura tu puesto de trabajo todo. Si tú no decías lo contrario, dabas por bueno el puesto de trabajo que te parece en la IP. ¿Y hubo muchos trabajadores que no dieran por bueno esa asignación? No, muy pocos. No le puedo decir número porque no me sé todos los expedientes de memoria. Pero no fue una de las cosas. Se aportaron muchísimo más cursos, documentos, incluso titulaciones posteriores obtenidas por trabajadores, que eso fue una cantidad insignificante. En el documento de petición de información, en formato papel y en formato informático, ¿se solicitaba información respecto a las razones sociales, minusvalías, hijos, etcétera? En esa ampliación de documentación todo el mundo pudo aportar absolutamente todo lo que entendiera oportuno que le podía favorecer, entre comillas la expresión favorecer, para la evaluación en el proceso del ERE. ¿Es cierto que ustedes durante el periodo de consultas presentaron un documento en el que asignaban al informe, a los puestos descritos en el informe de Price, a cada trabajador individualmente? Sí, bueno, figuran las actas de la… ¿Y qué objeciones se pusieron de contrario? Creo recordar que ninguna, pero si las hubo estarán en las actas de las sesiones. No hay más preguntas, señoría. Excelente. No hay preguntas, señoría. ¿Y la genero bien? No hay preguntas, señoría. ¿Uso? Ninguna pregunta. ¿Puede retirarse o quedarse al pasado? Muchas gracias. Gracias. Gracias.